Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Una vez más, bienvenidos a Mis Mancotas. Esta vez vamos a hablar sobre Brittany Spanin. Ahora vamos con su historia. A mediados del 1800, los deportistas franceses cruzaron a su spane de tierra pequeños con citer ingleses en un intento por crear un perro más adecuado para sus necesidades. Algunas de las crías no tenían cola y sus descendientes siguieron sin tenerla o solo un trocito. Lo más importante fue que eran excelentes cazadores sebecadas con fuertes olfatos. Estos perros pronto se hicieron populares no solo entre la alta burguesa francesa, sino también entre los cazadores furtivos porque indicaban y recuperaban y eran muy obedientes cualidades esenciales para las actividades clandestinas de los cazadores furtivos. El primer Brittany, o Spalendino Breton, se registró en Francia en 1907. El Brittany llegó a América, a México, alrededor de 1925, y fue reconocido por el AKC en 1925. Pasó un tiempo hasta que la raza fue aceptada, sobre todo porque los perros esperaban un perro indicador con una cola larga. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad a los perros demostraron su valía, y desde entonces se han convertido en la más popular de todas las razas de indicadores en las pruebas de campo. De hecho, los freregistros con el tiempo colocaron a Brittany entre los 20 primeros en popularidad, sin duda debido a sus habilidades de caza de ave, al estilo de caza de corto alcance, al tamaño pequeño y a la naturaleza dócil. Aunque se registró como un perro de aguas de Bretaña en el AKCF en 1934, la palabra Spaniel desapareció en 1982 en reconocimiento al estilo de caza de perro, que es más bien el de un cíter que de un perro de aguas. Temperamento de Brittany Spaniel El Brittany es rápido y curioso, siempre está buscando aves o diversión. Le encanta correr, explorar, cazar y jugar. Tiene un carácter independiente como corresponde a cualquier raza de indicador. Sin embargo, es sensible y muy receptivo a la dirección humana. El Brittany es una buena mascota del hogar, siempre y cuando tenga ejercicio mental y físico a diario. Si no hay suficiente ejercicio, puede llegar a ser destructivo. Mantenimiento de Brittany Spaniel El Brittany es generalmente un perro resistente que requiere poco mantenimiento. Su principal requisito es amutando ejercicio por lo menos una hora todos los días. Por esta razón, no es apto para la vida del apartamento. Puede vivir al aire libre en climas templados, pero es un perro social que necesita de la interacción humana. Su pelaje no es particularmente grueso o largo, pero sí requiere cepillado una o dos veces por semana. Ahora vamos a hablar sobre su salud. Tiene problemas menores como epilepsia, pioderma de pliegue labial y en ocasiones parálisis espinal. Se recomienda hacer una prueba recomendada de cadera y tiene una esperanza de vida de 12 a 13 años. Formas y función del Brittany Spaniel La Brittany es la raza deportiva con las patas más largas. El Brittany tiene proporciones cuadradas, equiparándose la altura del hombro a la longitud del cuerpo. Es ligeramente más alto a la cruz que en la grupa, este tamaño mediano con huesos ligeros. La combinación de patas largas y huesos ligeros le da al Brittany una notable agilidad y velocidad. De hecho, la raza es muy rápida y se caracteriza porque cubre todo el terreno con un movimiento lateral en el trote. El Brittany puede nacer sin cola o con una cola corta de unas 4 pulgadas. El pelaje de la casa es mucho menos abundante que el de los perros de aguas. Y es plano u ondulado, una capa de pelo demasiado profusa. Es perjudicial para cazar entre las zarzas si se les considera un defecto grave. La expresión de Brittany es alerta e impactante, pero suave. Los ojos se protegen de las zarzas gracias a las pesadas cejas. El Brittany es un perro extremadamente atlético y ansioso que debe estar preparado para correr en el campo durante periodos prolongados. Y esa fue toda la información que tengo que proporcionar ante amigo mío. Gracias por ver el video hasta el final y ahora ya conocen mucho más sobre este gran perro Brittany Spanies. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chau.